Una universidad panameña busca demostrar que se puede aprovechar la vida después de la jubilación. Serrano del Valle es uno de ellos, un comerciante jubilado que se acerca a los 80 años y que está muy contento porque sus compañeros jóvenes del curso de pintura al óleo le han enseñado que en YouTube puede seguir los tutoriales de reconocidos artistas de todo el mundo. Del Valle es uno de los alumnos de la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, un centro público dependiente de la Universidad de Panamá que ofrece desde 1999 un sinfín de seminarios y talleres de temática muy variada para cualquier persona mayor de 18 años, como explica su directora Judit de Salazar. Los adultos mayores tienen mucho que dar, si bien es cierto uno de los prejuicios de que ya cuando usted se jubila a usted se le aparta, no, aquí no, aquí los integramos. Entonces ese es nuestro máximo objetivo. De Salazar señala que su principal objetivo es promover el desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida. Tenemos una diversidad de actividades para que los adultos mayores, sobre todo de aquí de la capital, puedan venir y ocupar su tiempo en forma productiva. En 2016 llenaron las aulas de esta facultad cerca de 1.600 alumnos, en su mayoría mayores de 50 años. Además, la convivencia intergeneracional dentro de las aulas ayuda a integrar y dignificar a las personas mayores y promueve el intercambio de experiencias. ¿Para qué? Para que se vayan enriqueciendo ambas. Para que la nueva generación vaya viendo que hacia allá caminamos y que tenemos que trabajar de forma mancomunada. De Salazar recuerda cómo hace unos años las familias giraban en torno a los abuelos y lamenta que muchas sociedades ahora fomenten el culto al niño y olviden a sus mayores. La ONU ya lo sabe y por eso es que están tratando de impulsar los deberes y los derechos de los adultos mayores. Las universidades de la tercera edad, también conocidas como universidades de tiempo libre, nacieron en Francia en los años 70 y estaban centradas en personas ancianas, pero pasados los años empezaron a abrir sus aulas a todo aquel con tiempo libre y ganas de aprender.